El día de hoy los comandantes de cada una de las unidades y regiones del país darán a conocer una serie de acciones contundentes contra la delincuencia común y contra estructuras del crimen organizado. En las últimas horas y con el apoyo de nuestra red de participación cívica, con el fin de generar las condiciones de convivencia y seguridad que merecen los colombianos, se lograron los siguientes resultados. En la ciudad de Medellín se efectuaron importantes capturas de integrantes de los grupos delincuenciales organizados, conocidos como los Triana y los Robledo, con los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, que confirman nuestro compromiso por la protección de la vida de todos los colombianos. De otra parte, en operativos simultáneos en la ciudad de Bogotá y en municipios como Soacha, fueron capturados integrantes del grupo de delincuencia común organizada Los del Sur, responsables de delitos de tráfico de moneda falsificada. Igualmente operativos en la capital del país y en otras ciudades del occidente, se aplicó la extinción al derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles, que estarían avaluados en más de 10 mil millones de pesos. De esta forma golpeamos las estructuras dedicadas al tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Además, en Cúcuta fueron incautados más de 52 mil dólares y 30 mil euros por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En el Cauca, por su parte, se logró ubicar un alijo de marihuana, que supera los 600 kilogramos, y se capturó al responsable de este hecho. Ahora bien, frente a la protección de los recursos naturales de nuestro país, en Antioquia se adelantaron operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, incautando diferentes insumos para la comisión de este delito, afectando de manera radical las finanzas del Clan del Golfo, como principal estructura responsable de la minería ilegal en esta región del país. Por otra parte, fueron intervenidas 10 minas auríferas, que afectan notablemente el medio ambiente y sobre todo las fuentes hídricas que proveen del preciado líquido a los habitantes de esta región. En cuanto a la protección de nuestra fauna silvestre, los carabineros de nuestra Policía Nacional lograron la incautación de especies entre aves, reptiles y marsupiales, animales en condición de protección especial y considerados en vía de extinción. Igualmente avanzamos en la lucha frontal contra el contrabando y en operaciones de intervención de nuestra Policía Fiscal y Adonera en todo el país. Fue aprehendida mercancía evaluada en más de 427 millones de pesos. Finalmente recuerden que somos uno y somos todos por la convivencia y seguridad ciudadana de todo el país.